Su veneno, la apitoxina, es hasta 500.000 veces más potente que la penicilina y uno de sus componentes, el péctido, es 80 veces más fuerte que la morfina. Hablamos de la apiterapia, una técnica milenaria que utiliza los productos de la colmena para tratar y curar diferentes enfermedades, gracias principalmente a la picadura de abeja. La técnica consiste en inocular el veneno de la abeja, se llama apitoxina, de forma directa y en puntos de acupuntura. Y se utiliza sobre todo para lo que es dolor crónico y problemas de esqueletos musculares, para musculares y esqueleticos, artritis, artrosis... Últimamente se está utilizando mucho para problemas de nervio trigémino, que es un dolor bastante grave. Una terapia que aunque puede ser un poco molesta, es realmente eficaz para tratar afecciones musculares y enfermedades como el VIH, el Parkinson, la diabetes e incluso el cáncer. Todavía se están descubriendo aplicaciones de veneno de abeja. Es una combinación química muy compleja, pero lo bueno es que es una combinación perfecta en elementos y en porcentaje. La naturaleza es más sabia que el ser humano. Y se está investigando constantemente sobre las aplicaciones de veneno. Una de las cosas que más se oye últimamente es que sirve para quitar las arrugas en lugar de utilizar el botox. Se está utilizando la apitoxina. Pero lo más interesante resulta en las aplicaciones que se está haciendo contra el VIH y el cáncer. Jean-Pierre lleva más de tres años tratándose con apiterapia. Los hombros me duelen. Este pulgar ya quiero que me pique aquí porque hay un punto concreto que un día me lo torcí. Y ahora tengo astrosis también. Y me alivia mucho. Para el tratamiento se utilizan abejas de 20 a 30 días de vida ya que están en la etapa final de su ciclo vital. Una vez que la abeja pincha se retira rápidamente para que deje su glándula del veneno. Y se saca el aguijón con una pinza fina cuidando de no tocar la glándula. Depende de los puntos. Unos duelen más que otros. Tengo una cicatriz en la espalda. Si me pica en la cicatriz no noto nada. No me duele nada. Pero este punto sí me duele un poquito. En España solo existe alrededor de una decena de apiterapeutas. Y a diferencia de otros países como Argentina, Uruguay o México, en nuestro país esa técnica no está muy extendida. Pero cada vez son más los adectos a la apiterapia. Una técnica milenaria y natural.